¡Vamos a marcar el tiempo! ¡Vamos a marcar el tiempo! Tiempo y marcador de Banco Sol. ¡Juntos crecemos! ¡Veintiséis minutos de la primera parte! ¡Cero a cero! ¡Empate aquí en el Campín de Bogotá! Informa la Red Deportiva de Bolivia. Y en Brasil, Carlos Enrique, amigos de la Red Deportiva, en sobre veintitrés minutos, Ricardo Oliveira aumenta la cuenta para el Santos de Brasil. Santos ya va venciendo dos a cero al Sporting Cristal y con este resultado, Carlos Enrique, se garantiza el primer lugar de este grupo. ¡Gracias, John Cristian! Penota para el sector medio. Viene el balón en profundidad. Sale jugando desde el fondo López. La tiene Mosquera. Mosquera la tira arriba para el jugador Ceter. Va Ceter, atención, domina esa penota el juvenil. Lindo paso en profundidad para Gómez. Y en Gómez perir. Gómez va a disparar el paso para el sector medio. ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Gol de Independiente Santa Fe, señoras y señores! Vaciada toda la defensa orinegra. Vaciada toda la defensa orinegra en el minuto veintiséis. Llega el primer tanto para el equipo dueño de casa. Llega el primer gol para el conjunto dueño de casa. Hace un gran desborde por derecha de Jonathan Gómez. Sacó el centro. Me parece que había alguna infracción que reclaman los atigados. Sale Bacca incluso a reclamar. Fuera, decía, parece Farías. Muy enojado Farías. Llega el primer tanto del partido. Uno a cero, señoras y señores. Gana el equipo, Cardenal. Lo hizo Pananta, entiendo, Pananta. A los veintiséis minutos de la primera parte. Golazo de Fidalga. Supermercado barato de verdad. Como para realmente tropezar con la misma piedra, otra vez de contragolpe, el veinticuatro de Amir Setter. Ahora le hace el gol al conjunto de Die Strongets. Pero todo nace en un error en el cual la pelota la tiene el conjunto de Die Strongets. Y alguien que juega mal a la posición adelantada, que habilita correctamente. Seguramente están reclamando una posición adelantada, Carlos Enrique, los del Tigre. Que no existía de ninguna manera, te voy anticipando. Pero en el contragolpe, tanto como le hicieron goles en la Liga, le han hecho también en la Copa Libertadores. Otra vez tropieza el Tigre con la misma piedra. Dejó demasiados espacios. No tomaron la marca. Y lamentablemente tiene que asumir ahora este gol. Otra vez Die Strongets tropezando con la misma piedra. Martel y con la pelota 38 minutos desde el primer tiempo. Va para Guayar. Guayar la tira a su lado derecha para Diego Bejarano. Viene saliendo el hombre de Die Strongets. Pelotazo largo arriba. La tira Alonso. Penetra contra la izquierda. Sigue Alonso. Cierra el camino. El jugador López. Hay córner que favorece al cuadro de Achumari. Tiro de esquina de transporte aéreo militar. Transportamos emociones. Tiro de esquina que lo va a hacer el Mati Alonso. Aquí viene Matías Alonso. Atención 38 minutos y medio. Busca el empate de Die Strongets. Aquí viene Matías Alonso. Va a ejecutar Matías. Desde el sector izquierdo. 1 a 0 gana en Independiente Santa Fe. Aquí en el Campín de Bogotá. La Red Deportiva. ATV Radio para toda Bolivia. Va a ejecutar atención Alonso. Viene Alonso. Arriba el tiro sobre el arco. ¡Gol! 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 Olímpico, señoras, señores, en el arco norte del Campín de Bogotá, Leandro Castellanos nada pudo hacer, empata Diestrongues, empata el Tigre, 39 minutos, Matías Alonso, Diestrongues le gana, 1 a 0, perdón, Diestrongues empata, empata Diestrongues, 1 a 1 con ese golazo de Matías Alonso. Golazo de Fidalga, supermercado barato de verdad. De la manera más impensada llega al gol el conjunto de Diestrongues, metió la cabeza el 24 setter, el autor del tanto del conjunto colombiano y él mismo, ese autogol Carlos Enrique, metió la cabeza y le quitó la posibilidad a su arquero de quedarse con el esférico. Espero que el partido cambie a partir de este gol, Carlos Enrique. Gracias David Heredia. ¿Qué dice Mauricio Maya? Bueno, la seguridad en el cobro por parte del equipo de Diestrongues, la imprecisión de Independiente Santa Fe a través de Damir Ceter que termina, el balón invocándola al fondo de la red, venciendo al arquero Leandro Castellanos. 14 minutos le había durado la alegría de Independiente Santa Fe para estar clasificado en la siguiente ronda. A partir de ese minuto 40 vuelve la satisfacción para el equipo de Diestrongues que tendrá que controlar el partido porque lo está clasificando en la siguiente ronda de la Copa Libertadores de nuevo. ¡Vamos a marcar el tiempo! 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 Tiempo, tiempo y marcador de Banco Sol, juntos crecemos. Tiempo cumplido, 90 minutos aquí en el Campín de Bogotá. 1 a 1, señoras, señores. 1 a 1 partido, 5 minutos más se van a jugar. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No puede ser 5 minutos más. A ver, ¿qué dice Mauri? Yo la verdad no entiendo las razones. Yo no vi que se haya perdido, la verdad, mucho tiempo. Y hay que observar desde Santa Fe en ese segundo tiempo, desde que se fue Leifin Balanta. Entró Stracolursi, no volvió a tener en sí mismo control de ataque. Y sin atacar mucho el equipo de Diestrongues. En ese segundo tiempo ha tenido una buena pregunta vertebral. Luis Maldonado, Fernando Martelli, Marvin Bejarano. Por eso en Santa Fe no se volvió a asomar. No volvió a tener la misma libertad de Emil Zetter en relación a los primeros 45 minutos. Gracias, Mauricio. David Heredia, 5 minutos de adición. Increíble, ¿no? No se entiende, Carlos Enrique, y coincido con el colega Mauricio Amaria, evidentemente. No se entiende por qué. Gracias, David. Se jugará hasta el minuto 50. Golpe de cabeza en la mitad de la cancha de Perlaza. La tira Henao. Henao coloca la pelota hacia atrás. Este sí es Henao. A Henao, el zurdo le pega de punta arriba ese esférico. El cabezazo destaco a Lurzi. Golpe de cabeza del Toc Maldonado. Recupera ese protagonista. Comienza a llover aquí en el estadio del Campín de Bogotá. Recupera la pelota Javier López. López con la pelota. Atención. Viene el balón por el sector izquierdo para Mosquera. Mosquera que gira ante la marca de Diego Bejarano. Viene Mosquera. Mosquera con la pelota. Vuelve a dominar ese balón ahora Javier López. López con la pelota. La manda arriba. Retocede el aurinegro. Se va afuera esa pelota. ¡Ay, saque de meta que favorece el Tigre! La mejor forma de disfrutar tu Toyota es compándolo en Toyosa. El Instituto Boliviano de Metrología y Metro para mejorar la productividad de las empresas bolivianas. Presta servicios de calibración con la mayor exactitud. Y Metro Mentiones confiables para el vivir bien. Va a sacar Daniel Vaca. Señora, señores. 47 minutos. Se va a jugar hasta el minuto 50. Aquí viene Vaca. Atención. Arriba el centro de Vaca. La tira sobre línea media. Viene, atención, Chomacero. Comete infracción. Tiro libre para el equipo bogotano. Atención, vendrá Henao. Aquí viene Carlos Henao. Le pega de punta arriba esa pelota. Va sobre el área. Golpe de cabeza del jugador Martelli. Nadie la tiene en la mitad de la cancha. La tiene otra vez el equipo bogotano. Penota arriba sobre el área. Va rebotando esa pelota. De media chilena. Remataba Jonathan Gómez. Sacra de meta que favorece al conjunto de Achimani. La mejor forma de disfrutar con Toyota es comprándolo en Toyota. En mayo implementamos en La Paz el sistema de carga lateral. 1.005 tenedores serán distribuidos en la ciudad. Y caminos mecanizados los recogerán y lavarán. Facilitando el vecino de desecho de residuos sólidos. Modernizamos la ciudad con fuerza. Con Ñeque, gobierno autónomo municipal de La Paz. Va sacado el Guadameta Vaca. Tarjeta amarilla por demorar la reiniciación del partido. Tarjeta amarilla para Vaca. 48 minutos, señoras, señores. Un minuto y medio más. Va a sacar Vaca desde su arco. Le pega fuerte, violento. La pelota cruza la noche aquí en Bogotá. Corre Chumacero. Penota atrás para Castellanos. No corre Chumita. Va el balón sobre la punta derecha. Viene Roda. Roda le pega de punta hacia arriba. La pelota se va a perder en la línea de fondo. Saque la meta que favorece al equipo de Achimani. Al equipo abril negro. La mejor forma de disfrutar con Toyota es compándolo. En Toyota. Cuando el trabajo es sin impulsos y poder, la única solución es Land Cruiser Series 70 indestructible de Toyota. Encuentra a Tulán Cruiser Series 70 en Tuyosa. Perdón, Nicole. Ya tiene tarjeta amarilla Vaca. Se juega el último minuto de audición, señoras, señores. Va a sacar Vaca. Va a sacar Vaca. Aquí en el campín de Bogotá. Saca el guardameta. Tauri negro. La pelota cruza. La mitad de la cancha. Golpe de cabeza. Viene Castro. Gana Valverde. Recoge Pérez. Pérez con la pelota. La tira. Sobrería de fondo a cualquier parte. A cualquier parte, señoras, señores. 30 segundos más. 30 segundos más, dice el árbitro. Coloca la pelota Vaca. Cuidado que lo echa Vaca. El árbitro que tiene todas las ganas de hacerlo. Cuidado que lo eche. Aquí viene Vaca. Atención. Sacará y terminará el partido, me imagino. 5 minutos. Adiciona el árbitro. Va a sacar el guardameta Vaca. Arriba. Ese balón. Cárgate. Un minuto más da el árbitro. Un minuto más. La pelota por el sector medio. Atención. Carga el equipo. Bogotano. Sale Dani Vaca. Sale Vaca. Domina esa pelota. Corre el último minuto. Qué exageración en el tiempo agregado. En serio. Sacará el guardameta del conjunto de 10 trongues. Señoras, señores. Aquí en el campín de Bogotá está empatando el Tigre. El viejo Auri Negro. El equipo campeón boliviano. Se está metiendo a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Hay una infracción. 50 minutos. 30 más. 30 segundos más. Pelota hacia atrás para López. Viene López. Pelota hacia arriba. Salta el Gabi Valverde. Corre por la derecha. Atención. El jugador Gómez. Viene Gómez. Bailotea ante la marca. De Chumacero va al centro. Téngala. Téngala Pedroso. Viene Pedroso. Atención. Final del partido. Final. Final. Final del partido. Terminó. 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 Terminó el partido. Clasificó. Diestrones. Octavos de final. Empató. Sabrinegros. Empató. Diestrones. Aquí en el campín de Bogotá. 1 a 1. Señoras y señores. Se abrazan los jugadores de Farías. Se abrazan los jugadores sabrinegros. Clasificado. Diestrones. Clasificado el campeón boliviano. Ha dejado en el camino en su cancha el Independiente Santa Fe. Final del partido. Terminó el cotejo. Celebra los sabrinegros. Celebra el campeón nacional aquí en Bogotá. Ha terminado el partido. 1 para el Independiente Santa Fe. 1 para Diestrones. El Tigre clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El Tigre clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Es que es todo el mundo. 1 para Diestrones. 1 para Diestrones. El Tigre clasifica a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Yo soy estrondista, se nota la misma. Pasión y cariño. Es que se ha de lo que se hace. Y grande sentimiento. De verdad mi equipo. Ganaré la cancha como una balanza. Voy a seguir gritando que soy estrondista a todo pulmón. Seguiré yo a mi equipo con toda mi vida con loca pasión. Logró su clasificación el conjunto de Diestrones y Merceda. Una notable tarea defensiva en el segundo tiempo. 1 a 1 y pasa a la siguiente instancia de la Copa Libertadores de América. El Tigre ha vuelto a ser historia en un torneo internacional. 2 a 1 y pasa a la segunda instancia de la Copa Libertadores de América. Aquí viene Matías Alonso Va a ejecutar Matías Desde el sector izquierdo 1 a 0 gana el Independiente Santa Fe Aquí en el Campín de Bogotá La Red Deportiva A TV Radio para toda Bolivia Va a ejecutar atención Alonso Viene Alonso Rive el tiro sobre el arco ¡Gol! 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 ¡Gol de 10 tronques Matías Alonso! Matías Alonso de córner directo Gol olímpico Gol olímpico señoras y señores En el arco norte del Campín de Bogotá Leandro Castellanos Nada pudo hacer Empata 10 tronques Empata el Tigre Notable clasificación del conjunto Ha tirado a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América Y evidentemente este empate Lo deja en la próxima instancia Del torneo más importante de América Festeja mamá en los arrieros de mi pago La ciudad de El Alto Este 27 de mayo Con el grupo Proyección Daniel Baca Daniel Baca ha sido elegido El jugador del partido Vamos a escuchar sus palabras ¿Qué destacamos hoy de este 10 tronques Que clasifica a octavos de final De la Copa Libertadores de Cristo? No, gracias por el presente Por la mención Creo que esto es un equipo Más que un equipo Es una familia Porque estamos juntos Casi más de 7 años Y creo que Como equipo boliviano Hemos crecido bastante Y el orden táctico Fue fundamental esta noche La garra El amor propio Que caracteriza esta camiseta Así que Va dedicado para Toda la familia Acaba de nacer un bebé Un compañero justo ahora Perdimos A un profesor No hace mucho Así que Eso nos ha Engrandecido bastante El amor propio Así que No deja de ser importante Este resultado Para las aspiraciones Que tiene este equipo Un abrazo muy efusivo Con César Faría Supongo que usted es Uno de los hombres De confianza del venezolano En el terreno de juego ¿Qué le dice él a usted Antes de cada partido Y sobre todo Antes de este encuentro Fundamental para la clasificación? Que no me retire todavía Así que Estoy a punto de cumplir Casi 40 años Gracias a Dios Porque venimos trabajando Hemos crecido bastante En la parte De la cabeza Más que todo Saber que como equipo Boliviano Podemos dar mucho más Y creo que este esfuerzo Esta noche No deja de ser poco Así que Va dedicado para mi esposa Para mis hijos Que me están viendo Te amo mucho mi amor Y estaremos pronto En casa mañana Bueno lo dejo Porque ya lo están llamando Para que vaya Y festeje Y por supuesto Felicitaciones por el trofeo Y por la clasificación Muchas gracias Saludos a ustedes Ahí es La palabra de Evidentemente La figura del partido El guardameta Daniel Baca Y hay petardos En la ciudad de La Paz Escucha El festejo De los atigrados En la ciudad de Lillimani Este año Los niños de segunda Y tercero De primaria De tu colegio O escuela Pueden aprender A ahorrar Con el programa De educación financiera De Banco Sol Haz que tu colegio O escuela Participe Llama 810-29-29 Banco Sol Juntos Crecemos Shell protege Mejora motores De su auto Shell líder mundial En lubricantes Respalde garantiza Incruz Distribuidor para Bolivia 20 horas con 45 minutos Habla Chumacero Trabajo Me trabajo en equipo Muy contento Feliz Por esta clasificación A toda la gente De La Paz De toda Bolivia Y en todo lado Que siempre nos andan apoyando Mandando mensajes Esto es para ellos Y aquel que no cree en este equipo Ahí está Por favor Esta camiseta Como nuestro capitán dice Nos enseña A no desistir nunca Y hoy por hoy venimos Con un gran rival De visitantes A buscar la clasificación Así que muy contento Agradecido con Dios Con toda la gente Dale un beso A toda mi familia Estoy muy contento Alejandro Importante tener la posibilidad De seguir aumentando los goles Y seguir consolidándose Como el goleador Vaya la redundancia De este torneo ¿Qué es lo importante Y qué es lo que más resalta El trabajo de hoy De su equipo Acá en la capital de Colombia? Unido Unido siempre Unido siempre Sabíamos que teníamos que Achicar espacios Y cuando las cosas No hubieran salido Meterle mucha garra Mucho corazón Sabíamos Que con la disciplina Orden táctico Íbamos a ganar La inteligencia De lo que es Santa Fe Y bueno Nosotros Simplemente Nuestro trabajo Día a día Eso es lo que voy a resaltar De este equipo Tan hermoso Que es una familia Y lo vamos a demostrar Poco a poco Y ya por último ¿Cómo espera Que si el recibimiento Ya en Bolivia Porque decía usted Que mucha gente No creía en este equipo Y ya están clasificados No, la gente sabe La gente va ahí La gente no va a ir Así Yo pienso Y si no Tranquilo Que lo vamos a disfrutar Algún partido Lo vamos a disfrutar Esto es para ellos Gracias por todo el apoyo Mandarle un saludo También al presidente A su esposa Que han sido Relectos de nuevo Y la verdad Muy contentos por todo Alejandro Felicitaciones Y vaya Y festeje con sus amigos Gracias Un beso A Saúl A Miguelito A mis papás Un saludo grande Ahí estaba Alejandro Chumacero Y venga para acá Señor Pablo Venga para acá Ubíquese por acá Usted Feliz Contento Y fue uno de los primeros Que festejó Cuénteme Sensaciones de este encuentro Y de la clasificación Por supuesto No, muy feliz Porque en este club Somos muchos hinchas Yo soy hincha De este club Aparte de ser jugador Entonces es un doble sentimiento Era un partido muy difícil Nosotros siempre Creímos en nosotros Sabemos que no jugamos Una cancha complicada Con un gran equipo Pero bueno Nuestra historia La historia De nuestra camiseta Indica no desistir nunca Entonces invito A nuestra gente A no desistir nunca Así que la verdad Que es una noche soñada Felices Porque dimos un paso importante En una serie Muy complicada Nosotros arrancamos De mucho atrás Y dedicado muy especialmente A mi esposa A mis hijos Están en La Paz En Paraguay En Argentina Mi familia también Así que Contentos Brevemente Y concretamente ¿Qué cosas tiene que corregir? ¿En qué cosas tiene que trabajar Distrongues Para los octavos de final En ronda En la que se va a encontrar Con equipos Por supuesto Mucho más poderosos Que el equipo boliviano Se puede decir No, mucho más poderoso Hay que demostrarlo En papeles Se puede decir poderoso Pero en la cancha Es once contra once Y lo demostramos Nosotros venimos Desde atrás Como te dije Pasamos primero A un equipo uruguayo Ganamos en el centenario Después en Chile Después fuimos a Santos Y con un hombre menos Terminamos perdiendo Vamos Hemos diez partidos jugados Y en nueve partidos Hemos sumado Hemos perdido uno solo Para que sepa Como estadística Así que Evidentemente Vamos a enfrentar A los mejores del continente Y eso es lo que más Nos motiva Pero Esta camiseta también es grande Y en condición de local Somos fuertes Y hoy demostramos Que de visitante También aprendimos a jugar Algo que el profesor Farías Implementó muy bien Entonces Sabemos que vamos a enfrentar A los mejores Y eso es lo mejor Felicitaciones Y vaya y festeje Porque ya lo están llamando En el camerín Gracias Un saludo a la familia Nuevamente La palabra Carlos Enrique También estará Mauricio En la cobertura De la conferencia De prensa Y me imagino En los camarines Carlos Enrique Hablando De esta alegría Que no solamente Debe ser De los antigrados Debe ser Del país deportivo Vamos a la comunicación Con el Campín En Bogotá Mauricio Amaya Adelante Por favor Correctos Que hicimos las palabras De Pablo Aquí para la red deportiva De territorio boliviano Da sus palabras Sobre esta Clasificación Del equipo Extraño Nos dijo Que éramos muy fuertes En condiciones de lograr Y que si aprendíamos A jugar de visitante Podíamos Ser sensaciones En este campeonato Y vuelvo a repetir Vamos Diez partidos jugados Cuatro fases previas Seis en fase de grupo Y solo perdimos uno En condiciones de visitante Con Santos Porque quedamos Con un hombre Menos a los 30 minutos Entonces Hemos aprendido A jugar de visitante Ante cualquier rival Y eso nos hace Poder Y mire como cambian Las cosas en 8 días Que deporte el penal A amargura Y hoy Alegría aquí Consiguiendo la clasificación A la otra fase Dios es muy grande Dios es muy bueno Conmigo Mi compañero Con mi equipo Hace momentos difíciles Porque yo quiero mucho Esta camiseta Soy hincha de este equipo Y bueno Hoy Podimos reivindicarnos Y invitar a nuestra gente A que crea Porque vamos a pelear Hasta el final Pablo en algún momento Sonó para venir Por el título El colombiano Eso se ha insistido No, no, no Por ahora Nada concreto Después Bota el empate Sigue hablando Pablo Escuadra Aquí para la red No, lo empatamos Yo creo que Empezamos Veniendo Sin mucho merecimiento El rival Después evidentemente Jugar de local Hace que presionen arriba Que vayan Con el empuje De su gente También Que es una gran hinchada Pero nosotros Teníamos mucha fe Que si jugábamos inteligentemente Podíamos llevar el resultado Que no convenía Pablo Gracias Pablo La palabra De Pablo Escobar Nuevamente Convertido En los jugadores Importantes De Yastron Indudablemente Escuchamos a Cindy Nicole Rivera Bien Están declarando Los jugadores del conjunto De Yastron En los vestuarios Mientras la televisión Reitera Una vez más Los goles De El partido De Independiente Santa Fe Uno De Yastron Uno Setter Los dos goles Uno para su equipo Y otro autogol Universidad Tecnológica Boliviana Licenciatura en cuatro años Viaja Aprende Transforma tu esfuerzo en éxito 6808 1180 2218 0808 Universidad Tecnológica Boliviana Licenciatura en cuatro años Usar tarjeta de débito Es fácil Porque el procedimiento Para pagar Es sencillo ASFI Una garantía Para ti Bueno Muy bien Sigamos completando La pausa Mientras aguardamos Indudablemente Que Los jugadores Del conjunto De Yastron Siguen expresando Su alegría En los camarillas La red La red La red La red La red Volvemos Hasta el Campín De Bogotá Habla el director técnico Del conjunto De Díaz Enseguida Lo escuchamos Cindy Nicole El plan nacional De empleo Invertida 40 millones De dólares En infraestructura Urbana 40 millones Para proteger áreas Productivas 57 millones Para incentivar A las empresas Y 9 millones 400 mil dólares En el fondo Capital Semilla El gobierno Del cambio Invierte Y cumple Con Bolivia Supermercados Fidalga Más cerca de ti Ofertas especiales Por inauguración Porque supermercados Fidalga Crece Visítanos A nuestra nueva Sucruzal Empieza triangular Avenida Argentina Número El señor Farías Que ha vuelto A hacer historia Con Díaz Trong Indudablemente Al margen Estará muy contento El tesorero Del conjunto Tigrado Por supuesto Le va a entrar Cuando menos Un millón De dólares A las arcas De la institución El Instituto Boliviano De Metrología Y Metro Para el control De las emisiones Vehiculares Y el cuidado De la madre tierra Otorga certificaciones Medioambientales Y Metro Mediciones confiables Para el vivir bien El plan nacional De empleo Invertirá 40 millones De dólares En infraestructura Urbana 40 millones Para proteger Áreas productivas 57 millones Para incentivar A las empresas Y 5 millones 400 mil En el fondo Capital Semilla El gobierno Del cambio Invierte Y cumple con Bolivia Cerca de las 11 De la noche Las emociones Se suceden En los entrevistas Indudablemente Está hablando Farías Acaba de decir Palabras que son muy sabias No por lo de la clasificación Sino por la gentileza De recibir A los amigos De la prensa boliviana Que realmente Preguntarle Por Venezuela Colombia Argo difícil Es un país Que le encanta El fútbol Que lo vive Que lo disfruta Y ellos son los responsables De llevar estas alegrías Como hoy Muchas gracias Profe Buenas noches Buen trabajo El que hizo su equipo El que está haciendo En la Copa Libertadores De América Hoy Tenía bien estudiado Esta independiente Santa Fe Manejó Sus jugadores El ritmo del partido Sabiendo que tenían El resultado A favor Que si ganaban Que si ganaban O empataban Pues obviamente Iban a clasificar Que extrae usted De lo que ha sido El trabajo De sus jugadores Que han reconocido También en los micrófonos Que ese trabajo suyo Lo están aplicando Y aprovecho Con la presencia Y además la disculpa Para mis compañeros Para preguntarle Por el partido Colombia-Venezuela Usted que manejó La selección De dicho país Primero Agradecerle A este grupo De jugadores A su familia Que hemos estado A lo largo De un año Y un mes Luchando Y trabajando Pensando En que podía llegar Una posibilidad Sí Porque la Copa Es de esta manera Que se sufra Hasta el final Cuando empatamos Con Santos Entramos a la casa Y mi señora Me dijo ¿Y qué va a hacer? Vamos a sufrir Hasta el final Vamos Y es verdad La Copa es así Y nos habíamos preparado Para eso Sabiendo de que Un error Te deja fuera de casa Fuera de competencia Y cuando llegamos A Bolivia Dijimos Tenemos que aprender A jugar de visitante Porque Stranger Sus números Dice que es un gran local Y hoy Hace una demostración Es el cuarto partido Que suma de visitante En esta Copa Este es el partido 11 Que dirijo con Stranger En Copa Libertadores Y llevamos 10 resultados La verdad que Que no tengo palabras Sino agradecimiento Para estos jugadores Que Que nos Han hecho posible Estas tres clasificaciones Porque jugamos Dos fases previas Y ahora La de segunda fase Contra un grandísimo rival Contra una grandísima institución Y Y que tuvimos Que trabajar Hasta el último minuto Y hasta el 96 También Y se nos dio Se nos dio Creo que es merecido A lo largo Todo lo que hemos hecho Sin desmeritar nunca Al gran equipo Que quedó afuera Y Y bueno Ahora Habrá mucho tiempo Nos hubiese encantado Que esta Copa Fuese como las otras Y engancharse La semana que viene Con un partido De ida y vuelta Decisivo Ahora habrá que Que planificar De otra manera Prepararse De otra manera Decir Hoy Con cierta incertidumbre Lo que va a pasar Pues también Los Los torneos locales Todavía no se han adecuado A lo que es este campeonato Nuevo de Copa Libertadores Tendremos que hacer Pretemporada Tendremos que ver Quien se va Hay jugadores Que Que están siendo Requeridos de afuera Ver Ver quienes continuamos Quienes no continuamos Pero habrá tiempo Para todo eso Hoy Un día Para reconocer Que sacamos Un gran partido Ante un grandísimo rival Una grandísima hinchada Que tiene logros Recientes Internacionales Y que Nosotros Trabajamos Desde Montevideo Wander para Para poder Sacar un resultado De esta manera Hicimos dos Pretemporales Extranjeros Y Que busque las declaraciones Verán Hay que aprender A jugar de visitante El local Fuimos de verdad Imponente Imponente Más allá Que se nos escargan Dos puntos Pero Jugando buen fútbol Muy buen fútbol Y hoy Sabíamos que Íbamos a tener Algunas chances De jugar buen fútbol Y otras que Que iba A tener que ser Mucho orden Mucho orden Y tener Atención Los minutos Que se jugaran Y se logró Se logró Santa Fe Un equipo Muy potente Que buscó Por todas las vías Y nosotros Pudimos resolver A lo largo De la copa Vi que intentaron Mucho Doblegarnos Por el juego Aéreo Y nosotros Tuvimos buena Respuesta Eso también Es importante Para nosotros Y te voy a pedir Disculpas Como venezolano Obviamente Quiero que Que gane Venezuela Y no puedo Decir más Porque yo Hice un compromiso El día que salí De la selección Que no iba A opinar Sobre la selección Para bien O para mal Porque también Se sacan Palabras de contexto Y esto Y yo Todas las buenas energías Obviamente Como venezolano Y el deseo De que Que triunfen Contento Con lo que está Paseando En el mundial Sub-20 Y Pero Desde el día Que salí Dije que no Que no hablaba Y que no quería Que mis palabras Fuesen mal interpretadas Para Para algo Que quiero tanto Que es la selección De Venezuela Que Que obviamente Le deseo Lo mejor del mundo Profesor César Farías Buenas noches Ramiro Sánchez De Radio Panamericana Considera Que esta clasificación Tiene matices Históricos No solamente Por ser el primer Equipo boliviano En octavos De esta versión Sino Vencer con éxito Las fases previas Y En quien piensa A quien dedica Cual fue la primera imagen Que llegó a su mente Con el pitazo final Gracias Si bueno Los números dicen Que no existe Ningún equipo boliviano Que Que en 11 presentaciones Haya sumado 10 veces Y que Con 11 Este equipo Nunca perdió Perdió Con 10 En Santos Y Y obviamente Hay un ser muy especial Aparte de Nuestros jugadores Nuestras familias Como hablamos En el camerino Que sabíamos Que había gente En Uruguay En Argentina En Bolivia En Venezuela Ligando A este A este gran grupo De seres humanos Que la verdad No tengo palabras De agradecimiento Con ellos Porque Si hay algo Que son campeones Del mundo Es En ser gente En tolerar En aguantar Y en poder Sacar los dientes En los momentos difíciles Con gallardía Y después Hay un ser querido Que ustedes saben Que se nos fue ahora Y que Es un hermano Un padre Un amigo Un mentor Y que a donde Sea que esté Que está celebrando También Que es Don Lino Alonso Para nosotros Ahorita cantan Los muchachos Una canción De este tipo Hinchas Alusión a él Y la verdad Que Que bueno Las despedidas Son tristes Pero Pero valió la pena Todo este esfuerzo Y dedicárselo a él Conocen el color amarillo Ahora con pinturas coral Conocerán el amarillo luna Descubrirán el verde primavera O el azul mar profundo Porque con coral Descubres el color Pinturas coral Con la mejor calidad Y los mejores precios Coral Venía al color El instituto boliviano De metrología Y metro Para mejorar la productividad De las empresas bolivianas Preser servicios de calibración Con la mayor exactitud Y metro Mediciones confiables Para el vivir bien Siguen las declaraciones De el director técnico Del conjunto De Díaz Trongens El señor Farías Ahora si está Quique Rivera Quique adelante por favor Desde el de Meso Camacho El Campín Con notas aquí Vamos con notas Lopito Bien Vamos a ir con las notas Carlos Enrique Adelante por favor Vamos con las notas Adelante Carlos Enrique Desde Bogotá Adelante De Díaz Trongens Le agradecemos a Mauricio Amaya Que nos permite Por supuesto Estar con la claridad Necesaria Para todo el país A través de ATV Radio Y la red deportiva De Bolivia Bueno Vamos a aguardar Unos instantes Simplemente Porque Está dialogando El profesor César Farías Con la prensa internacional Vamos Vamos a ver No sé si ustedes Tienen la señal De Fox allá Para tener la palabra De César Farías Aquí está El doctor Martín Iturri Gracias colega De poder festejar Ahora esta clasificación Merecido esfuerzo Felicidades a los jugadores Al cuerpo técnico Al esfuerzo Que ha hecho el presidente También Y creo que somos Justos Ganadores Como para pasar De fácil Se doblegó Un buen equipo Profe Si Muy buen equipo Difícil además Por jugar de local Pero Bueno Diestromes se ha preparado Para eso Diestromes ha estado Haciendo justamente Ese trabajo Este tiempo ¿La gestión es necesaria Para que se quede En Farías En la institución? Hay una conversación Entre el presidente Y el profesor Hay un acuerdo verbal En el cual Es cuestión De formalizar Seguramente Pero Pero el acuerdo Y la intención De ambos Si existe Y Ojalá que sea Una relación muy larga Quede mucho tiempo ¿Cuál fue el comentario De esa Celina De bien terminado Para ti ¿Qué es mi intención? Bueno Pues Gritos de alegría De felicitación Y La verdad Es algo indescriptible La verdad Que ha sido algo Muy lindo Y Todavía Disfrutando En el camarín Todavía se vio Más alegría Entonces Algo muy bonito Un regalo Para la hinchada Strongista Que siempre es una hinchada Muy Muy sufrida Una hinchada Que aguanta Pese a A los resultados Y que está siempre Apoyando al equipo ¿Se puede pelear Con el liderazgo? Sí No estamos lejos Estamos con un partido menos Tenemos opciones Recuerden que el año pasado El El que fue primero Durante la mayoría del torneo Nos llevaba siete puntos O sea que Ahora hay que pelear Hay que seguir mirando Los dos torneos Como Como siempre Y Hay que intentar El torneo local también Martín Martín ¿Qué bandera de sufrir? Seis minutos de adición Contra todo pronóstico Buenas noches Es ATV Radio Doctor Muy buenas noches Sí Creo que exagerado El tiempo de adición Pero son cosas Que nos pasa Solamente a los bolivianos De locales Nos dan tiempos mínimos Y de visita Tenemos que aguantar Justamente como hoy Seis Siete Ocho minutos Como también le pasó A otro equipo boliviano En Brasil ¿No es cierto? Entonces Bueno Es parte del fútbol Y hay que aprender A llevar también estas cosas Bueno Estos resultados ayudan Para que podamos cambiar El fútbol boliviano Con tantas Nuevas alternativas Que se presentan Doctor Seguro Sí Creo que Destron está demostrando Que es posible Ha hecho muy buen trabajo A nivel de equipo Ha hecho muy buena preparación Y Ahora A festejar Hay que disfrutar El trabajo Y Pensar en que viene Luego Davos del final Gracias doctor Gracias Kiki Bien Ahí estaba El profesor Más bien El doctor El doctor Martini Turri Está ingresando El doctor El señor Gustavo Costas Director técnico Del conjunto Independiente Santa Fe Pero bueno Aquí está Walter Roque Walter Bueno Qué manera de festejar El vestuario Buenas noches ¿Me escucharon? Claro Sí Para nosotros Un orgullo tremendo Logramos un objetivo Importante Ahora A seguir disfrutándolo Bueno Muy bien Ahí está el profe El profe Farías Nos vamos a acercar Unos minutitos Profe ¿Cómo está? Buenas noches Bueno Un triunfo Lo destacábamos En la conferencia de prensa Con mucha hombría Con mucha guapesa Por la noche Por la noche Sí Con mucho Contro mental Con mucha Orden No perdimos El orden Nunca Y cuando se pudo jugar Jugamos Cuando tuvimos que ir A empatar el partido Fuimos Y fueron con decisión Cada cosa que hizo Nuestro equipo Nuestros jugadores Lo hicieron con decisión Con dedicación Y creo que también Que si jugábamos 20 minutos más 30, 40 Vamos toda la noche Y vamos a conseguir el resultado Porque están decididos Los muchachos Profe Farías Ya se habló De la continuidad Con la directiva Aurinegra ¿Es momento de hablar En este instante? No Ahorita es momento De disfrutar De estar tranquilo Además yo Ese tema Le corresponde A la gente Que me maneja Que maneja Mis cosas Personales De contrato Y eso Ahorita Tranquilo Conforme Con Con lo que Hemos logrado Muy contento Agradecido Con Con toda La ciudadanía De La Paz Agradecido Con el En especial Al hincha Gualdinegro He pasado Un año Y Un mes ya Maravilloso Maravilloso Y disfrutando Un 24-12 Disfrutando De tres clasificaciones Y clasificar A la Copa Libertadores 2018 Entonces No puede Dejar De ser Agradecido Con todas Esas cosas Eso No tiene Precio Y Indudablemente Estos momentos De Digamos De Gloria Y de Pero bueno, son las condiciones que habían y hemos hecho un grandísimo semestre. El equipo más goleador del semestre internacionalmente, el que más ha sumado también, porque hicimos nueve partidos sumando. Eso nos lo hizo el santo, Gastín Víctor, por lo menos, ¿no? No sé cómo terminó hoy, me imagino que terminó. 3-0. Tenemos el goleador de la Copa, tenemos un grandísimo capitán, tenemos un equipo con una profundidad de seres humanos excelente, y en el cual la verdad que esto es para disfrutarlo, y ahora ir al hotel, disfrutar con nuestros jugadores, y después habrá tiempo para todo, para pensar las cosas que se deben mejorar, las que no, si se puede seguir, no se puede seguir, pero hoy no es el momento indicado. ¿Cuánto influye a Mandel Lorenz en esta clasificación, en el momento de hablar con los jugadores? Mucho, mucho. Como influye el preparador físico, como influyen nuestros asistentes. Nosotros tenemos un equipo para amenazar un gran equipo de jugadores que son grandes seres humanos, y que dejan la piel allá adentro en cada evento y circunstancia que tenemos. Y la verdad que mis compañeros son muy buenos, que hacen que nuestro trabajo se resalte más. Manuel tiene mucha experiencia, es un hombre tras bastidores que no se le ha reconocido tal vez en mi país lo que es, pero que difícilmente se pueda conseguir una persona con tanta experiencia hoy en Sudamérica. Si hay dos o tres, está el que trabajaba con Pekerman en Argentina, y después todo es modismo nuevo, ¿no? Estos tienen experiencia de haber trabajado todas las menores con Lino, él, y el otro, toda la de Rofe, Rofe, Marcelo Rofe se llama. Y el otro trabajó todas con Pekerman en las menores en Argentina, o sea, que tienen un bagaje muy grande de lo que es el fútbol suramericano, y yo aloro eso, yo sé lo que significa para nosotros Manuelito, y además un gran amigo. Todo ha sido una talla, Rofe, que hacía, comenzando desde el psicólogo, esa mente fuerte del Tigre, en ese momento que usted lo destruía, ¿no? Y que podía, en otro momento, como decía, un equipo que no tenía una fortaleza mental para superar ese momento que se daba con el gol de Santa Fe. Sí, sí, veníamos trabajando para la levantada de un partido, porque en verdad venimos jugando bien, jugamos partidos muy duros que nos sirvieron también para prepararnos, dos partidos con Bolívar, dos partidos con Oriente, el partido de Santos, el partido de Sporting Cristal, o sea, en los últimos meses no ha habido partidos fáciles, han sido bien apretados, y en el cual los jugadores han podido salir adelante de una forma muy bonita, ¿no? Y ojalá que los dirigentes del fútbol ya no se den cuenta de que hay que mejorar, obviamente todos los días uno trabaja para mejorar, que no tiene que haber tantas declaraciones estúpidas, porque si yo también quisiera decir que con el mismo árbitro perdimos cuatro partidos, el mismo árbitro nunca nos dio un penalti a bien dos y te puedo enseñar las escenas, y nunca reconoció al rival, y a nadie he llamado corrupto, pero estoy seguro que no hay cosas que son totalmente claras, fuese más importante porque después cuando vas internacionalmente no te perdonan esos detalles. Hoy el primer gol de Santa Fe es una falta clarísima sobre el Guayas, le arranca el zapato, le corta la media, casi le arranca el tobillo, y son las cosas que a veces a mí me incomodan, ¿no? Porque te hacen sentir que hay un proteccionismo para los que son históricamente un poco más que nosotros en fútbol, pero hay que luchar todos los días, y la forma de luchar es prepararse, para tú exigir, debes dar, y eso lo necesita el fútbol boliviano, indudablemente. Lo vemos con la... Muy bien, ahí está César Farías. David, está terminando la rueda de prensa que muy amablemente ofreció a los medios bolivianos aquí en el Estad del Camping. Nosotros estaríamos cerrando nuestra tarea, David, un fuerte abrazo, creo que ha sido una gran noche para Destrongues, para el fútbol nacional, y bueno, a seguir, ¿no? A seguir adelante, con esfuerzo y con mucha valentía. David, estamos cerrando nuestra tarea desde el Estadio Camping de Bogotá. Muy bien, Carlos Enrique, excelente, como siempre, la narración y toda la emoción llevada a cabo durante el partido, y por supuesto, periodísticamente impecable, después en la cobertura en la zona de vestuarios del conjunto atigrado. Carlos Enrique, estereamente nos estaremos reencontrando mañana con el partido, junto con los oyentes, que va a jugar la representación de Viltermann. Buen retorno a la paz y que, por supuesto, estemos hablando de alegrías permanentemente, como nos gusta, ¿no? Que se hable del país a propósito del fútbol. Buen trabajo, Carlos Enrique, y hasta la próxima jornada en consecuencia. Muchísimas gracias, David, gracias a todo el equipo, gracias a TV Radio, y gracias, por supuesto, a Dios que nos permite realizar este trabajo que tanto nos gusta. Un fuerte abrazo, querido David, y esperemos que mañana le vaya muy bien a Viltermann de la ciudad de Cochabamba y que pueda clasificar también a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Gracias, buenas noches, que Dios bendiga a Bolivia. Carlos Enrique Rivera juega en la red deportiva. Once de la noche con veinticinco minutos, vamos llegando al final de la presente entrega. Le agradecemos también a Cindy Nicole Rivera. Nos vamos a reencontrar mañana estérimamente con el partido también de Copa Libertadores de América con el conjunto de Viltermann. Así es, David y amigos del país, hasta el día de mañana, buenas noches. Nicole Rivera juega en la red deportiva. Gracias también a John Cristian Andrade en la cobertura, en la información que corresponde, por supuesto, al panorama internacional de la noticia, con la última información al momento. Hasta mañana, Cristian, cuando estemos hablando de Viltermann y el conjunto de Peñarol. Así será, David. Hasta el día de mañana nosotros nos encontraremos ya con las emisiones en la red deportiva desde las ocho de la mañana con treinta minutos. Y este grupo dos que ya ha terminado, ha terminado en el primer lugar el conjunto de Santos con doce unidades. En el segundo lugar ha terminado el conjunto Tigrado con nueve puntos. Hasta ahí los clasificados a octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. En el tercer lugar clasificado a la Copa Conmebol Sudamericana se ha quedado el conjunto de Independiente Santa Fe de Colombia. Y en el cuarto lugar ya ha eliminado el Sporting Cristal con tan solo dos puntos. Gracias. Hasta mañana. Hasta el día de mañana, David. Carlos, hasta mañana, cuando estemos hablando otra vez de la Copa Libertadores de América. Exactamente, estaremos con todas las repercusiones directamente desde Bogotá. Muchas gracias, permiso. Carlos Roberto Mendoza juega en la red deportiva. Amigos, queremos invitarlos mañana, como ha resultado en la jornada de hoy, desde muy temprano a la transmisión del partido que va a jugar Viltermann por la Copa contra el plantel de Peñarol. Deseándole también la mejor de las suertes. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere con el fútbol. Un cordial saludo para ustedes. Muy buenas noches, Bolivia. David Heredia juega en la red deportiva. Gracias. Revienta la bailanda, ya comienza el show. Abuelso el matador, abuelso el matador. Va a hacer la tensión, domina esa pelota en Juvenil. Lindo pasa en profundidad para Gómez. Y le Gómez perigua. Gómez va a disparar, el pase por el sector medio. Gol. Gol de Independiente. Gol de Independiente Santa Fe, señoras y señores. Paseada toda la defensa orinegra. Paseada toda la defensa orinegra en el minuto 26. Llega el primer tanto para el equipo dueño de casa. Llega el primer gol para el conjunto dueño de casa. Un gran desgote con derecha. De Jonathan Gómez sacó el centro. Me parece que había alguna infracción que reclaman los atigrados. Sale baja incluso a reclamar. Fuera decía, parece Farías. Muy enojado Farías. Llega el primer tanto del partido. Nunca regresó. Volvió el matador. Buscando un amor. Este es el sector izquierdo. 1 a 0 gana el Independiente Santa Fe. Aquí en el Campín de Bogotá. La Red Deportiva. A TV Radio para toda Bolivia. Hay que contar atención Alonso. Viene Alonso. Rive el tiro sobre el arco. Gol. Gol. Gol de 10 tronjas. Matías Alonso. Matías Alonso de córner directo. Gol olímpico. Gol olímpico, señoras, señores. En el arco norte del Campín de Bogotá. Leandro Castellanos. Nada pudo hacer. Empata 10 tronjas. Empata el Tigre. 39 minutos. Matías Alonso. Buscando un amor. Soñando que tal vez se encuentre en el salón. Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. La Red Deportiva. Música cristiana que transforma.